Leo en Twitter que últimamente estoy enganchado. A ver, persiguen, atropellan y golpean a una vaquilla con una excavadora en un festejo de desasoria. A ver, ¿alguien puede encontrar algún placer en la excavadora, la vaquilla acorralada y los jóvenes contra una vaquilla? Por favor, ¿alguien puede encontrar algún placer en participar en este tipo de espectáculo? ¿Cómo puede un alcalde permitir este tipo de festejos? ¿En qué país vivimos una excavadora y una vaquilla acorralarla? De verdad, por favor, sí, ya está. Genoveo, desasoria, es una absoluta vergüenza, es bochornoso. Y desde luego esto no es ni una tradición, ni cultura, ni nada por el estilo. Es una auténtica tortura.